a sus destinos. Esto es con dirección a la ciudad de Guatemala, para que usted lo tome en cuenta. Se pasó, pues, aparte de la colisión de los vehículos, pasaron dañando estructura del puente, lo cual también provoca situaciones complicadas. Agradecemos a la Policía Municipal de Tránsito de Santa Catarina Pinula habernos compartido estas imágenes. Afortunadamente, solo son daños materiales, crisis nerviosa, deducción de responsabilidades. Según la PMT, la carga vehicular es con dirección a oriente. Eso nos están informando en este momento. Es con dirección a oriente por los daños ocasionados o provocados a la estructura. Y los vehículos también son tres, los que están involucrados. Acá está uno tipo pick-up, dos tipo hatchback, pequeños vehículos, pero con fuertes daños materiales. Esto va a provocar, pues, también demasiado tráfico. De hecho, ya está provocando demasiado tráfico. Recuerden que cuando llueve, pues, existe tráfico lento y ahora con una colisión, una triple colisión, como en este caso, pues, es más largo. Y cuando hablamos de que existe esta colisión en el puente, es porque han obligado a las autoridades a cerrar esta parte del paso. Por lo cual, por esa razón, existe carga vehicular hacia oriente porque se ha habilitado otro carril de acceso, un tipo reversible y el desnivel que está utilizándose únicamente para poder, de esta manera, reducir de tres a cuatro carriles a dos. Así que, tómelo en cuenta. ¿Qué significa esto? Pues, también, minutos de retraso. Minutos 30, 45 minutos, una hora máximo. Agradecemos también a todos los con nacionales, amigos televidentes que nos sintonizan a través del DirecTV 429 en la Unión Americana, guatemaltecos, hermanos, paisanos, bienvenidos a Noticiete. Tenemos información que trasladarles. Acá está lloviendo fuerte en algunos sectores. Acá en la ciudad capital es a lloviznita que empieza a generar también de alguna manera dificultad para transitar y puede provocar derrapes. Así que, desde ya, bienvenidos a la transmisión de Noticiete con las noticias que ha pasado en Guatemala en las últimas horas y lo que está sucediendo ahora.